Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Heta Oni Y bueno, si no me acuerdo, la última vez nos habíamos quedado en que... Encontramos un mochi Y vamos a ir con nadie Y ahora yo no estoy resfriada, ahora es mi hermana Y el poder de la justicia ¿Cuándo que me te contagio esta loca? ¿Yo? Yo no te contagio a nadie Yo soy una buena rata Siempre que te resfías tú, me termino resfriando yo Y me vas a resfriar Maylie ¿Dónde está? Tu hielo Ah, si alguien está, mira ¡No puedes hacer nada, pendejo! Alemania 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 Lo dice que comete el mismo error Alemania Y se supone que a lo mejor ya debe estar mejor el... ¿Qué? ¿Esta puesta estaba aquí antes? ¿O solo es mi imaginación? Estoy segura que no estaba esta puerta de acero ¿Ahí no es acedo, no? O hierro Hierro, ¿no? Esta puerta de hierro Hierro Hacedo, hierro Ta Como sea Alemania ¿Tienes un minuto? ¡Cállate, Oni! Ah, ¿es de la manera? ¿Es de la manera? Si ¿Es de la manera? ¿Qué sucede? Ya ves Hay un misterioso mochi atascado en la pared del cuarto... del piso del... El cuarto del cuarto piso Siete un poco de lástima por él Así que... me preguntaba si lo podía sacar Ya veo, de acuerdo Y de él lo sacaré Solo tengo un favor que te diga ¿Qué es? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿De qué se trata? Bueno, si hay algo que puedo hacer Si, eso es lo que pasa Seguro, seguro Seguro que él pueda hacer Porque capaz se le pide algo que... Ni el castorio puede Si Verdad Cuando estaba cogiendo... Somete yo a mi látigo Estaba pensando que sería bueno tener algún arma En caso de que esa cosa apareciera de nuevo ¿Quieres mucho por el arma? ¿Puede asustarlo, por favor? ¿Qué que es Alemania? ¡Ya lo traigo! ¿Qué coincidencia? Actualmente corté tu látigo hace un tiempo ¿Qué coincidencia? Actualmente corté tu látigo hace un tiempo Estaba en la cama de la puerta siguiente Oh, ya veo Gracias No de todo Simplemente encontré la oportunidad Sí, ¿no? Chance es oportunidad Después de todo Ahora vamos al cuarto Ok Oh, por favor, lo siento Pero... 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 ¿Qué es? ¿Si? ¿Qué es? Ah... Pero lo siento mucho Pero ahora mismo tengo mucho hambre No También Tengo emociones también ¿No tendré el cerebro que pueda comer? Está dando tic Para comer Lo siento Pero no he traído ninguna clase de comida conmigo No tengo... No tengo nada que pueda usarse como ingrediente Sí, pero no pensé que al doctor te podría usar como ingrediente tampoco Ah, bueno Yo creo, entonces, si no es mucho molestia, ¿podrías ir a buscar algo para comer? ¿Qué? Eso es imposible ¿Cómo es posible que encuentre comida en este lugar? Por favor, no he perdido nada de fuerzas en estos momentos Que yo he conocido bien Solo encuentre algo, ¿de acuerdo? Está bien Voy a echar una mirada alrededor Incluso voy a buscar por digital De todos los cuerpos Ya veo, muchas gracias Por cierto, ¿encontré una conmigo armada? No Pero de seguro lo encontraré De seguro debe estar bien ¿San? ¿San? ¿Tú? ¿Alguna madre? No ¿Alguna madre? ¿Alguna madre? Disculpe los molestias Los molestias A punto es una cerveza Muchas gracias Voy a irme ahora, entonces No, de acuerdo Gracias Pero... ¿Serás? ¡Mirás! ¿Este tipo se me la ha pasado? ¿Buggeado todo el maldito juego o qué? ¡Que se quede así! ¡Que se quede así! ¡Que así se quede así! ¡Que me desespero de la cansanita! Tengo no quiero guardar por eso ¡Comida! ¡Vámonos a la cocina! ¡Espera Nihon! ¡Tú tienes una Onigiri! No tocaría esa comida si fuera tú ¿Por qué es tan venenada? Es muy duro Hay varios instrumentos... No sé... Bueno, nada puede ser utilizado como herramienta ¡Espera Nihon! ¡Espera Nihon! Aquí hay un cuadrano y otra vez ¡Comé papel Alemania! ¿Dónde puede haber comida en esta casa? ¿Dónde puede haber comida en esta casa? No voy... No voy... Wow... Está bastante oscuro aquí... ¿Dónde está el switch? ¿El switch? ¿Erena el switch? ¿Ehhh... ¿Pulsarlo? Si si FUUCK! Jajajajajajaja Tú corre y eso Uy... No me he curado Pero no sé si soy argoleta Pero es que Yo no sé de esto Ah, me va, Dios ¡Ah! ¡Uy! Eso, Dios Uy, necesito Itens Guido 50 de mí Ahora sí me voy a curar ¡Ay! Come Come, Nihon Es que yo no me acostumbro a hacer estos tipos de juego Recuerda, Discord es libre No, 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 Discord es libre Ya, muévete, mierda Gracias Gracias Japón La victoria es un 25 experiencia Y 100 GK Y together No se ha gan uczest con el niño Señorías ______ Yo no me idea si es así Y eso es el primer thought Oh, ahí hay una llave Aquí Has obtenido la llave del dormitorio Después de eso ¿Qué es eso? Negiris Algo hizo En el baño que consiguió Negiris Y secretos Y recuperó todo su HP y MP ¿Será que ahí puede exportarlo? ¿Consiguió? ¿Consiguió? ¿No te lo hiciste? No sé, yo no sé que sea por Chet Por Chase Ay, déjale una nota de qué significa esa porquería Ah, mira Sí, mira Obteni En el baño ¿Qué? No guardé cuando tenía los Podigiris en el baño Bueno, vamos ¿Será de aquí? No ¡Vámonos! Hay que buscar a Italia Y comida Y comida Para Alemania Esta vez es rara Alemania No he conseguido comida ¿Podría salir sin siquiera comida? Solo ¿Qué demonios está haciendo ella dentro? Ahí Ay Es que hay que encontrar comida aquí En este lugar Al menos que esté podida No lo creo Vamos a intentar Usada la llave del dominio ¡Oh! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¿La puerta? Cerra la puerta ¿Por qué? ¿Es la puerta? ¿Quién está ahí? ¡Shinga la madre! Cálmate Soy yo ¡Oh! Eres tú Japón Lo siento ¿Estás bien? ¡Fue un monstruo! ¡Lo vi! Stark Stark Nicky Chained Ah Stark ¿Qué es? Un gigante completamente desnudo de color de un escompobrido Ah, sí, es lo que dice No sabía qué decir Porque si no escuchaban es que decía un gigante Completamente desnudo Completamente desnudo de color De un escompobrido De un escompobrido Es verdad Lo vi Yo Wesh Y el pequeño Y Italia también Pequeña y Italia Sí, lo sé Antes lo sabía Antes de que me diera cuenta Ah Antes de que me diera cuenta Te miré aquí Esos dos No tengo idea De dónde estén ¿Tiene algún sentido? ¿No tiene sentido? Sí Un poco Eso tiene un poco Eso tiene sentido Lo vi también ¿Qué demonios es esa cosa? Oh ¿Y qué pasó con los otros? Por favor, cálmate ¿Quieres que te traiga algo de beber? ¿Eh? Bueno Ahora que lo mencionas Estoy un poco sediento ¿Tienes algún ¿Tienes agua o algo? No Pero puedo ir a conseguir Un poco ¿Quieres que vaya? Sí No, espera Olvídalo Realmente no lo necesito ¿Qué pasó con los otros dos? Alemania está en el mismo piso Él Clama por comida Pero no puede encontrar a Italia ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? ¿Qué? ¿Italia se ha perdido? ¿Crees que él lo ha atacado? ¿Que ha sido atacado por ese monstruo? No podemos estar 100% seguros Pero él es rápido y bueno, corriendo Bueno, muy lleno Estoy seguro de que ya debería haber escapado En alguna parte De acuerdo Entonces también voy a buscar por él Pero primero Vamos a ir donde está West ¿Dónde está él de todos vos? Ah, ¿qué está haciendo él de todos vos? Él dice que está demasiado ambiente para moverse Prusia ¿Tienes algo de comida que fuera Que pueda comer? ¿Algo de comida? Ahora que lo mencionas Encontré algunos champiñones Cuando estaba corriendo Champiñones cuando corres Ah, con la oportunidad Uy, no son poñones Ah Will that to, no sé Algo me decía ¿Crees que sirva? ¿Cómo no me va a estar? De acuerdo Entonces vamos ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tú escuchas desalgo? ¿El sonido de algo acercándose? ¿El sonido de algo acercándose? Es lo mismo Sí Sí Si Si esa foja de tu sentida no es simplemente para mostrarse Desvainada Si no quiere ser corrido por eso Si no quiere ser corrido por eso Estoy de acuerdo Vamos a pelear con Prusia De la marcha De la marcha De la marcha Ah, no, no, no Sí, probablemente ¿De acuerdo? Fue un pequeño susto Pero ahora debemos ir por West Encontramos Italia y salgamos De aquí lo más pronto posible Indie Entendido tal vez No sé De acuerdo De acuerdo Indie ¿Qué? Prusia se ha unido a la partida Bueno, a la partida Party Party de fiestas Tascudo me uno a la fiesta Así que Prusia me uno a la fiesta No, 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 no Tenemos a Prusia Yo me lo mato si te mato No puedo creas que pasa si no se me lo pate Uy, pero eso lo hubiera hecho antes Eso se me cuesta Espera, guarda, se la voy a partir Sí Así de la cútil Estamos despendejas, en serio La puerta está cerrada Bien clasic ¡Hola! ¡La tiene! ¡Qué hijo de puta! Yo creo que está acabado Aparentemente no Más que lo veo Este Parece Es presosnante No puedo usar Mi asoplosas técnicas Como así ¡Haz algo! Good grief ¿Qué? No entendí Es porque mi inglés Ha de ser una mierda ¡Qué pedo! Vamos a hacer una de tus asombrosas técnicas ¡Oh! Asombrosa técnica Un critical Señora Deja de evadirme ¡Ah! ¡Pero sea! Tienen que estar los albinos De los bellos albinos Ya no puedo ser Muy bien De en cuanto todavía puedo usar esto ¡Ya muérete! ¡No podemos usar esto! No podemos usar esto A la crucia Si por aquí Dos batalos Y otro batalos ¿Lo sabe? ¿Vale? ¡Ah! 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 Tiene que ser Tiene que ser ¡Ah! ¡Ah! Onigiri fue icoteada Japan subió al nivel 3 Subíese al nivel 3 JAPON RAPIDO CORRE Andan, no se lo quede ¿Pues cómo si el...? Estoy molleadando PIDO EL PERRRA AHHHHH PIDO Si ya terminé con esto rápido Oh, despertalo, cuida Si, es lo bueno Si, es lo rápido No, 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 no Picia, vamos Después de 5.000 horas en esta pelea Adivinen que paso No, vete ya, solo subimos Vamos, entiendo, rápido Alemania Retegimos champiñones Esta es la fortaleza donde está Alemania ¡Demonios, me está temblando la mano! ¿Por qué no estás temblando? No lo sé Es bastante sólida ¡Hey, West! Japón me dijo que teníamos hambre ¿Quieres algunos champiñones? West ¿Qué? No, 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 no tengo diálogo No sé qué dices ¿Ya no tienes diálogo? No ¿Eres tú, Pricia? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero tengo malas noticias Esta Alea sigue desaparecida Y tenemos que ayudar a Moshi Ah, está bien Terminé aquí Así que podemos ir ahora No puedo entender ¿Qué es el polio que estabas haciendo? Pero vamos al cuarto piso Podemos volver aquí Una vez que Can't go back here once in a while Podemos volver aquí en un instante O algo así I don't mind No tengo idea Pero actualmente hay espacio Bueno, hay espacio O algo así Bueno, puedes decir Soy yo Los O sea Hay demasiados cuartos No sé Oh Vamos por el Moshi, Alemania Realmente espero quitarle este bien ¿Quieres irte ahora? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Me tengo que salir? ¿Qué onda? Alemania se va a unir a la partida Vamos rápido por el Moshi Tal vez No sé ¿Cuánto me tardé en la pelea? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te da mal unos minutitos? Vamos por el Moshi ¿Pero estas las que caminan directamente al monstruo? No es mi filosofa ¿Pero el monstruo no se movía? ¿Qué querías que hiciera? Ah, pero le pongo un poquito el toque Sí, pero hice una antes ¿Qué pasa si tú ves que le haces a la partida? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Entonces? Está bastante en el fondo ¿Puedes verlo, Wes? ¡Pida! Lo siento No puedo hacerlo simplemente con mis manos Tal vez encontremos alguna herramienta ¿Una herramienta? Bueno, es una gran casa Busca de alrededor Sí Estaría realmente agradecido si pudieras encontrar algo de utilidad ¡Oh, bueno! Yo creo que... Tenemos que ir otra vez a buscar al Rey Split, no sé qué sea ¡Woooh! ¡Awesome face! Es que me cago Entonces... Vamos Entonces ya debería irme Volverense y ir a ver Con el encuentro de algún... algo bueno Creo que también iré también Actualmente no he buscado... No he visto alrededor mucho Podría servir como... Explodación Gracias Aparte... Supongo que has dejado la parte... Este... Grupito de Alemania ... ¿Qué? Los aliados ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! No en capítulo 3 Cierto 3 ¡Aaaaaaah! ¡Es como desde el anime creo que también salieron en el capítulo 3! ¿Esto? ¿Qué? Ay, ay, ay... Yo creo... What? 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No he visto esas partes ¿Dónde? ¿Dónde voy? Un lugar seguro ¿Dónde está? ¿No me está persiguiendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, diablos ¿Pero no te haces eso? ¿No me ha cerrado? Ok Un momento, quiero ver lo del baño O sea, que conseguía yo nigiris y cervezas Unigiris y cervezas, el excursado Es un excursado, parece que se puede usar Con este... Si le insertas algo de dinero ¿Quién sabe? ¿Qué? Ah... Sí, 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 sí puedo Tengo seis Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Una casicilla Es como... No, es que de aquí no había tenido un pozo feo, yo hice su sed Te va a hacer daño Capa lo que quieras Eh, pues, las cervezas también, bien Tengo sesenta, así que vamos No, no, ese no Dos Y onikiris, también te ves Y antidotes, por si acaso También te ves Rumbo a la muerte ¿Vas a ver la película de salvación o muerte? Muerte Italia, herramientas No he ido por aquí, ahora que lo recuerdo ¿Sí? Sí, pero no he encontrado herramientas O algo así Rumbo a la jungla ¿Has encontrado una nota? Dice, arregla el piano, repara el excusado Deja La ice kit creo que es primeros auxilios En el droward En el droward me suena como dibujo del segundo piso Arregla el piano Repara el excusado Fumí dos auxilios En el segundo piso ¿Y el piano dónde está? No sé ¿Eres aquí? Watch, 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 watch Saluda Saluda ¡Ay! ¡Ay! No, que te loco ¡Hole! Saluda Ay, tengo que correr entonces por un ratito Pero es que persistente Creo que es más persistente que el otro Ok, entre esta habitación Tal vez sí tengo algo Espera, no hay cuadros aquí o algo así No me pregunten qué es droward Lo voy a buscar ahí Lo voy a dejar como notita Está cerrado No, aquí es algo que no estaba Pius ya Pero lo chequé y no vi nada Sí, antes de largarnos Inclusive las camas Porque recuerdas que Naoni se mandía a la cama Bueno, supongo que tendré que averiguar después qué significa eso Porque ya llevamos en 20 minutos Así que aquí yo guardaré Lo guardaré Y aquí lo voy a dejar Y bueno amigos Espero que les haya gustado el capítulo de Aoni Pero bueno ¡Getaoni! ¡Aoni! De Getaoni Y al fin veremos a los aliados ¡Aboicla perra! Sí, bueno Bueno Entonces nos vemos para la próxima Espero que ya saquen este El diálogo Y otra vez estos diálogos Pero las dos gracias a Bellana Fansub Fansub Así que nos veremos para la próxima entonces Lo que nos vemos en el próximo día Gracias por ver el próximo día Gracias por ver el próximo día Gracias por ver el próximo día ¡Gracias! Gracias por ver el video